Es bueno cuando uno ayuda de manera desinteresada porque solo piensas en el beneficio que traes a la vida de esas personas a quien tú estás ayudando sin esperar nada a cambio. Se siente bien ayudar. Es una sensación positiva de haber hecho algo por alguien más. Echar una mano es siempre gratificante. Te sientes bien contigo mismo al saber que estás haciendo que otros se sientan felices. Gracias a ti, aporta ventajas emocionales. Ayudar a los demás implica un beneficio para las personas. Aumenta la empatía, la positividad y la sociabilidad. Enseña a los más pequeños. Es bueno que los menores de la familia empiecen desde pequeños a ser solidarios. Así se acostumbrarán a ser generosos, a dar sin recibir nada a cambio, a intercambiar opiniones y a socializar. Das algo de vuelta a la sociedad. Reinviertes tus conocimientos y experiencias en enseñar a dar algo al prójimo. De esa forma estarás contribuyendo a lo que alguien más ya te había dado de manera altruista. Y el día de hoy te voy a dejar con esta frase. Hay más dicha en dar que recibir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!